Ya sé que voy mal de tiempo, pero es que quiero felicitar al HuffPost por ese magnífico artículo. Cinco señales de que eres el imbécil de la oficina. ¡Ah, qué bien! ¡Qué buenas! Son buenas, son buenas. Primero, si piensas que todos son imbéciles menos tú, probablemente el imbécil seas tú. Cuidado con pensar esto, porque hay gente que lo piensa. ¡Hombre! Estamos jugando al quién es quién ahora. Bien. Tus compañeros de trabajo no discrepan, pero tampoco comparten su opinión contigo. Cuidado. O sea, cuando ya ni discrepan, es que ya te toman por imbécil. Cuando ya te dejan ya por... La gente con la que trabajas se suele cambiar de equipo o de departamento. Es una señal inequívoca. Aquí, como no tenemos departamentos, porque nosotros en Aruba tenemos un loft. Es trasversal. Es verdad. Es fácil, exacto. Básicamente porque en departamento protagonistas somos dos. Es un loft. Somos gran hermano, compartimos todo. Tus compañeros hacen mal el trabajo y necesitas enumerar los errores. Y luego ya te gusta quedarte con el mérito de los demás. Si os veis reflejados en algunos de estos puntos, que sepáis que tenéis todos los números. Hay un silencio sepulcral arriba en la redacción. Nadie mira, nadie levanta los ojos del ordenador. Pero no en todos los trabajos hay. Hay imbéciles. No, hay veces que no. Hay más de uno, a veces. Hay imbéciles, hay muchos. Hay muchos, claro, es que hay trabajos que no solo hay uno, hay unos cuantos. A ver, salvando todas las distancias, amigos, esto es como el roscón de Reyes. A ver. Te toca. A verlo o ailo. Sí. Otra cosa es que te toque. Exacto. Pero está el Ava y la figurita. Totalmente. En todos los trabajos. Y nuevamente encuentras antes el Ava que la figurita. Lo que pasa es que hacer un penal 5 es como muy evidente. Siempre hay algún imbécil que toca dos. Sí, tres de cinco. A veces hay dos Avas. Hay cosas que son repes. Sí, hay veces que se repiten. Bueno, si tienes tres de cinco, vas bien en camino. Vamos con la mete.